Narendra Modi tiene ante sí su mandato más complicado desde 2014, cuando accedió por primera vez al cargo. Igual a Aneru, el primer político en dirigir la India tras la independencia del país, que también gobernó durante tres mandatos consecutivos. Sin mayoría absoluta por primera vez, se asegura una mayoría en el Parlamento con el apoyo de Alianza Democrática Nacional, una coalición de 15 partidos. Esta situación le obligará a adoptar un enfoque más conciliador y a hacer concesiones a sus socios. Se da por hecho que el partido de Modi dirigirá las carteras más importantes, interior, asuntos exteriores, finanzas y defensa. El acto se ha celebrado en el Palacio Presidencial ante la presidenta del país y frente a siete mandatarios de países asiáticos, reforzando así su imagen de potencia regional. China y Pakistán, vecinos y rivales de India, han mantenido un perfil diplomático bajo. Liderará la oposición Raúl Gandhi, nieto de la ex primera ministra Indira Gandhi, que ha duplicado sus escaños de 2019 y ha acusado a Modi de persecución política y ataques a la democracia.